Los grabados de la lira popular, parte 4, rasgos de estilo y técnica en los grabados populares, aquí referidos al grabado hay esilamentos, y a otros asimilables como pertenecientes a su mismo estilo gráfico. Cabezas y rostros, las cabezas de perfil tienen una silueta muy clara, un óvalo que se modula por la saliente de la nariz, por el mentón firme que baja desde la entrada de la misma nariz, y por la saliente de la nuca, en su unión con el cuerpo hace un movimiento de voluta, que se prolonga hacia el brazo, esto permite pensar que en los perfiles hay una estilización, un diseño elaborado, y una estructura rítmica que no se haya tan ítida en las otras vistas o posiciones de las cabezas, por ejemplo, en el grabado de la horrible catástrofe de la lavandería, figura 6, reproducido en Navarrete, 1999, la cabeza de la mujer de perfil tiene la misma forma lo que permite pensar que se debe al mismo grabador y allí las cabezas de frente y tres cuartos de las otras dos mujeres son óvalos pegados a los cuerpos, sin mucho interés gráfico, salvo por las salientes de los peinados, cabezas de frente y tres cuartos más fuertes gráficamente las vemos en la ahorcada y del policía del pliego, el hecho que último a una niñita, figura 7, Navarrete, 1999, aunque tal vez se trata de otro artista, porque resuelve los perfiles de otra manera, o al menos se trata otro momento, que trasunta un ánimo enérgico y serio, triste, distinto a la vitalidad alegre del grabado de la yes, Aunque acá me circunscribo a un trabajo descriptivo, aparece ya la atribución de sentimientos y ánimos a las formas, o la impresión de que desde las formas se proyectan emociones, la atribución parece inherente a la visión de la forma en general, pero cabe decir que lo expresado no es lo mismo que lo significado, no hay forma que no exprese algo, pero a que llamamos su significado preguntan Millar y Vial, 2008, Para responder, citan a Susan Langer, para quien en la obra de arte nos encontramos en presencia directa del sentimiento, no de un signo que apunte al sentimiento, según esta idea, la forma transmite primeros sentidos existenciales que símbolos o significados, porque la expresión está primero y después del significado, lo que significan las figuras y escenas de los grabados de la lira popular, sea en un sentido semántico, lo que quieren decir, sea en un sentido simbólico, lo que representa como la vida del pueblo pobre y suburbano de entre los siglos X y XX, está ligado estrechamente a las poesías que ilustran, ahora bien, el estudio de la poesía y los poetas populares ha sido abordado en excelentes trabajos, desde perspectivas folclóricas, antropológicas, poéticas y también políticas, y en este presente trabajo tomo como fuente esos trabajos, puede pensarse que hay no obstante un ámbito de simbolización o significado propiamente gráfico, que está por desentrañarse, aquello con lo que parecemos contar hoy es precisamente su expresividad y emotividad, Los rostros, en este caso solamente perfiles, esbozan una sonrisa característica, fix 8 y 9, muchas veces ajena a los temas trágicos que ilustran, se trata de una expresión intencionada por el grabador, o más bien es un rasgo neutral, originado en un método que le permite solucionar la boca en el corte de la madera, Las bocas o bigotes son el elemento sonriente de varias figuras, pero el mismo elemento, en vez de una sonrisa puede hacer una expresión triste y preocupada, como el rostro del Emilio Dubois y del policía del pliego fusilamiento de Emilio Dubois, fix 10 y 11, LAM, 10 de la edición de Ávila, que parece provenir de la misma mano o una parecida a la del grabador de Ayes y Lamentos, de ello podemos sólo inferir que la expresión se debe a una intención expresiva y no a una solución meramente técnica, esta intención contrasta notablemente con el tema del sanguinario asesinato de Labarto que ilustra, y en principio sólo puede atribuirse a la libertad respecto al texto, en este sentido, y en este caso, el grabado significa y expresa otra cosa que el tema de la poesía, al menos desde la perspectiva posterior en más de un siglo, fix 8, 9, fix 10, 11, los ojos están representados por un trazo simple, que es recto o lleva una ligera ondulación, parecen cerrados en expresión tranquila o satisfecha, a veces el trazo se modula de modo que al variar el grosor se esboza la pupila y los ojos abiertos, como los de Labarto en Ayes y Lamentos, figura 12, las cejas consisten en un trazo más grueso y triangular, otras veces son un corte simple, como los ojos cerrados, las manos parecen la forma más difícil de ejecutar, están trabajadas dentro en un bloque irregular dentro del cual están tallados los dedos, y algunas se perfilan como dibujo, es decir, está tallada la línea de los dedos, a veces los dedos resultan afilados, otras veces redondeados, cuando las manos están tomando un objeto, la representación se simplifica hasta el máximo. En Ayes y Lamentos hay un marco que sigue en su interior el contorneado a las figuras, y a veces separa las escenas, este marco orgánico, que es usado con libertad, puede verse en otros casos de las dos ediciones referidas, como en Triste fin del señor Robinette y fusilamiento de Emile Duba, Ávila, Láminas 8 y 10, también en los bordes izquierdo e inferior de la horrible catástrofe de la lavandería internacional, o en la lira popular número 39, Navarrete, 1999, aunque ambos no tan nítidos como los anteriores, se encuentra muy claramente y de un modo creativo en el grabado gran choque entre la policía y el pueblo de Santiago, no incluido en las ediciones de referencia, En estos grabados hay además otros elementos comunes, los torsos pueden estar representados de perfil o de frente, no parece haber un método único, y parece más frecuente que uno de los brazos se vea superpuesto al cuerpo, lo mismo que una pierna delante de la otra, los zapatos tienen taco y se inclinan hacia abajo, en su solución más característica.